Y esto es Calidad Yaneta Acuña Para todo el Perú Tu amiga de hoy y siempre Yaneta Acuña De surcampa huancabelica Si, si, si Para ti Para ti, Yaneta y cariño Para ti, Yaneta y amor Tienes corazón de piedra Tienes tu amor volveré Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dices sí Un día dices no Te quiero, te quiero dices Te amo, te amo dices Tú no sabes querer Tú no sabes amar ¿Cómo dices? Ahora Te quiero, te quiero dices Te quiero Te amo, te amo dices Te amo Tú no sabes querer Entonces Tú no sabes amar Ay, 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 ay Qué corazón tan volumen Bienvenido Tú no sabes querer Tú no sabes amar Tienes corazón de piedra ¿Qué más? Falso, mentiroso Tienes corazón tan volumen Tienes corazón de piedra Tienes corazón de piedra Tienes amor volveré Para ti ya no hay cariño Así Un día dices sí, un día dices no Te quiero, te quiero dices, te amo, te amo dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar Te quiero, te quiero dices, te amo, te amo dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar ¡Vamos, Jané! ¡Eso, con ganas! Janeta Acuña para ti, Janeta Acuña, sí, sí, sí Los Ángeles del Belgror y cómo baila Janeta Acuña bailando, sigue, sigue, sigue ¡Vamos, Danielito Nieto! Sigue, 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 así, 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 así Con ganas, con ganas, con ganas ¡Vamos, vamos, sigue! Se baila, se goza, se baila, se goza En todo el Perú, Janeta Acuña Ese pasito, ese pasito, otro pasito Así, 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 así mi amor Así mi vida Bailando y gozando, bailando y gozando Jané, Jané, Janeta Acuña Ya前na acuña No, 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 no... Gracias por ver el video.